Música Ahí estoy grabando ya Ahora si quería saludar a todas las cuestiones Intento número... Mr. Protagonista Oh, nos mataron a todos Me gustaba, weón No, era bien Estamos probando Llegamos 7 minutos a la partida Está jugando... El José, skin Y aquí estoy, de gente Está jugando el tío Jorge Y aquí estoy Está jugando el rullado Este es nuestro intento número 7 de grabar Está el David de incóndito El tío Jimmy El tío Jimmy El tío Jimmy Eh... ¿Qué más? Este es nuestro chilejo... Yo no sé, no? Igual pectajo Igual pectajo Vamos a matar a la Morgana ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, calzamos vuelta palco Y... Así estamos Este es nuestro intento número 7 de poder grabar algo ¿Qué le pasa? ¿Que estamos tristando? ¿Sugger? No, tristando de nadie Weón, a nadie le importa No, me matan Me mataron Me mataron Mataron a la Cassie Pecha No, tristando de nadie 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 una la churraca 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 ay me pega ay se te pega se te pega se te pega no si me pegó la morgana ah jajaja por qué me pega se te pega tú vas a llamar el pío Emilio que Emilio al remake le gusta engañar a la gente ¿por qué le gusta a usted engañar a la gente señor? el que engaña a la gente es el David que envía juegos que al final no hace nada quería ulti pero no pudo y eso es ilegal oh la pomi me quiere matar ¿dónde está mi cuadra? ¿dónde está mi cuadra? ¿dónde está mi cuadra? ¿dónde está mi cuadra? no lo tenía no lo tenía hermano chorizo primero que salta ahí está mi penta ¿quién es mi penta? ¿quién es mi penta? mentira penta quería la cocina ahí viene ahí no 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 mentira mentira que día era mi penta repolca de siopeya por robar las penta era mi penta dios mío toda la gente lo vio así me roban todos los penta a mí para darme una penta ya si oh me ha cagado toma guardo en exterminio sufre con mi silencio sufre con el silencio la pira para mí no mentira no mentira no mentira no mentira tengo mil siete tengo mil siete va al bolsillo maten a ese fuere popi ese blitzkart le llanto un gas le llanto uno con chaya jaja jaja uno con caldillo jaja claro uno del chónico jajaja jajaja uno del chónico jajaja jajaja ohhhh mataron a corti este día ulti ulti para todos nunca si no compro de todo va a comprar otro de esto vamos a comprar otro de esto por qué por qué por qué ey mai no la voy a comer yo la vida no oh ojalá ojalá a mí quién me va a matar loco ah salió guaui ay guaui salió guau guau salió guau guau salió guau guau que más podemos decir jose que más podemos decir dejamos chiles legend book en facebook chiles legend book en facebook subimos a bronce 4 por fin después de como 10 promos subimos al fin a bronce 4 un gran loco para nosotros un pequeño paso para el y y luego bajé a bronce 2 esta bronce 1 y bajé a bronce 2 a la pero no vamos vamos rumbo a plata después de esto vamos a seguir subiendo otros videos otras cuestiones que podemos ver si se entera garris mod garris mod garris mod garris mod también puede ser y si garris mod garris mod garris mod también así que y y y nos acaban de hacer un trabajo y nos sacaron la te lo han matado te lo han matado o Blechan C чтобы 2 mil ponieważ el picado y que? mi cabo me c- ni cabu ha Bueno tenía oftica cepillas por ejemplo correct corre ahora es parte ah ¡Uuuuh! ¡Ay! Se pegó ¡Oh, juro, caleta! ¡Va por ellos! ¡Ay! Estamos buscando por una chica que dio el vino! ¿Qué pasó? Maté a la... a la besta Sufre, poli ¡Ay! Se pegó A ver, nuestro fanpage de Facebook No sé cuántos sectores tenemos Como... ¿Cuántos juntamos, José? ¿Te acordáis? No me acuerdo. En Youtube son como 140 En Youtube, somos como 140 Ahora vamos a empezar a subir videos más seguidos Para la gente ansiosa que está esperando Para que espera todos los días un video De hace como un año Gente que se ríe con nuestros videos Claro... Me dan más comentarios como me coge los piedras Claro... Me coge los piedras El del gato blanco ese Que nadie sabía que nena Y que todavía no sé que nena Yo creo que todavía Yo creo que todavía no saben que nena Yo creo que todavía lo andan buscando ¡Ay! Me pegó ¡Órale, güey! ¡Morí! ¡Morí! ¡Me pegué! ¡Ya! Y todo eso... Y todo eso... Todo eso... Así con la cosa... ¿Qué más podemos decir? Para la gente que no nos conoce Somos Chilean Legends Parte de Chilean Legends Partes... Estamos en partes ahora Nos vamos de Navidad Ahora somos más Cuando recién empezamos éramos como 6 Éramos 5 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 La Kati La Kati El Adán El Gringo El Gringo, güey Ah, los primos del Vikingo, güey Qué malo Y no... El Strollazo La Kati El Jorge Oh, me van a matar Uh, me van a matar El Brassen El Adán El Brassen Primo mío El Brassen se viene integrando ahora poco Aunque siempre podemos comenzar El Brassen Jura que carrera Pero está muy malo Claro El único que carrera aquí soy yo Si no carrera me la tía rega Si no carrera me la tía rega Y las públicas carrera Eh... Qué malo Es de familia Jura que los dos carreras Y si no es nada Claro Ay Si No supo nada Por nada Claro Estoy malo Y ando más refriado Que tengo pollo en los cinco Espérenme Ok Ando N I Toma el niño Ahí Ya ahí, güey Ya ahí Ya Nuestra compañera quiere ir al baño O cada vez quiere ir ahí Nuestra admiradora Se queda Karin Fidel al baño Fidel al baño Se quiere ir a terminar esto rápido Esta que se orine Dejé por la ir Dejé por la ir Iba a decir algo Pero dejé por la ir Dejé por la ir No hay igual Pero tenemos esta cosa rápido Queda súper poco Ahora Warwick Action Fulti para todos Va de la huerta Va de la huerta Ya ahí Hala No, atrás, atrás, atrás Mira Agarra la huerta Traga el culito pero la mató otro cuadro yo lo mató y no 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 ven para acá ven ya se lo chupo y la bala que más podemos decir buena chorizo un saludo grande a nuestra gente que nos decían suben videos son chistosos jueguen jueguen con como usan a Warwick Super ya sabemos que en jungla ya sabemos que como usan a a Garen a DC esta gente me queda matar a mi no pero no saben nada que yo tengo por que les gusta a ustedes traer a la gente no 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 me mató me están llevando para 11 me están llevando para 11 me mató oh que lo van a cagar ah una emboscada asi que un saludo grande a la gente que nos dijo graben videos oye David Bocano esta callao ah este Bocano esta callao por que le gusta cañar a la gente David Bocano y nos jugó un malo ah lo pasó una cuestión fail lo compramos el DayZ pensando que podíamos jugarlo y no no poder jugarlo no establemente pero para eso esta el Gary lo vamos a estar comando siempre vamos a abusar de la obra como lanzar y no le explotean y que mas puede decir Starbound y el Starbound y el Starbound Starbound como se llama el quiere escuchar lo que le dice el jose como se llama Starbound what soy Opeo soy Opeo querido mas ese soy Opeo que te gusta enseñar a la gente agarrate agarramela agarramela opeo opeo que quede con el tanto igual lo que eres amigo agarrate uno agarró agarró te agarró wey No, 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 no. Dejen que ganar Un saludo grande para todos Nuestra gente, suscriptores Y lo maté y lo morí Ehh al 1 Al Trunks, al 12 Se viene, se viene cabrón Es skin para todos, se viene, se viene De más skin, se viene más De todo, así que nos vemos Chau Chau Chau, 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 chau.